En este mundo caótico en que vivimos ahora en las ciudades, donde la comida chatarra, donde hay que andar deprisa para poder llegar al trabajo, tendemos a subir depresión. Por eso ahora se ha puesto de moda los gimnasios, donde venimos a quemar nuestras calorías y a prepararnos para el verano. Y también se han puesto de moda diferentes modalidades deportivas, los cuales ofrecen una variedad de posibilidades dentro de los gimnasios. Dentro de eso estamos hablando del entrenamiento funcional. De eso vamos a hablar ahora en nuestro canal. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos al canal de Walner Jaramillo. Hoy estamos, como dice el comienzo del canal, pues vamos a hablar sobre entrenamiento funcional. Una disciplina que se ha puesto muy de moda acá en nuestro país, pero que también a nivel del mundo ya se viene aplicando en muchas partes. Hoy estamos aquí en el gimnasio estilo fitness en el cono norte en Comas, uno de los mejores gimnasios, nos ha prestado las instalaciones para hacer este video. Vamos a hablar un poco de los inicios de lo que es el funcional. En realidad, el entrenamiento funcional fue por allá en 1920, cuando los rusos, a través de sus Ketlebel y estas cosas, se dieron cuenta de que con movimientos funcionales del cuerpo, movimientos que se hacían constantemente en la vida natural que hace el ser humano, se dieron cuenta de que con esos ejercicios podían mejorar lesiones de muchos de los soldados que venían de la guerra, de mucha gente que tenía problemas por accidentes y esas cosas. Y empezaron a trabajarlo como una terapia. Luego, en los ochentas, a 1980, un famoso entrenador de estrellas y de deportistas, el señor Michael Boul, lo aplicó con otro kinesiólogo muy famoso, el señor Stuart McGee. Stuart McGee era un kinesiólogo que estaba dedicado al cuidado de la columna vertebral y esas cosas. Y ellos dos tomaron lo que ya habían hecho los rusos y crearon lo que hoy hacemos deportivamente como el funcional, donde se enfocan sobre todo en el core y en trabajar para que se mejoren las posturas del cuerpo. El funcional en sí lo que busca es que tengamos mejor coordinación cerebral para hacer mejor nuestros movimientos de nuestro cuerpo. Es decir, que hay personas que tienen malas posturas, hay personas que para subir una escalera, para hacer cualquier movimiento, ya sea con el lado derecho o con el lado izquierdo, no lo pueden. Pues el funcional corrige todo eso. El funcional me gusta porque bajo de peso, me ayuda mucho en mi estado físico, porque mi trabajo es duro y es cansado, pero el funcional me ayuda a tener bastante físico, me ayuda a seguir adelante en mi día, en mi ritmo que tengo, con mi trabajo. Y es muy bueno, o sea, yo se los recomiendo a todos que hagan un funcional, porque es demasiado, demasiado bueno. Pero además el funcional tiene tres pilares y esos pilares son coordinación, fuerza y resistencia. Y con eso se trabaja. Lo que hacemos en realidad la filosofía del funcional es que en 30 segundos o 40 segundos explotar al máximo el atleta para que sus pulsaciones suban y trabaje lo mejor posible. Y en un circuito que se realiza, pues irlo pasando de ejercicio en ejercicio para llevarlo a esos tres metas que queremos. Fuerza, coordinación y resistencia. Entonces, de eso se trata. Hola, mi nombre es Pamela Ángeles y estoy hace cuatro años en estilo fitness. Hago las clases de funcional porque me gusta mucho, porque me siento más relajada, desestresada y con mucho más ganas de iniciar todo mi día. Funcional, estoy entrenando más o menos hace seis meses y me gusta mucho y voy a seguir. Los beneficios que me da es tonificar mis músculos, tener más agilidad y coordinación. También depende del entrenador. Hay entrenadoras que quieren que tú trabajes, por ejemplo, hoy queremos que trabajes más la fuerza. Bueno, entonces el circuito será más de fuerza. Queremos que el circuito sea más de coordinación. Bueno, queremos que sea más de resistencia. Pero lo ideal es que en el circuito, a través del circuito, la gente vaya pasando por esas tres vertientes. Coordinación, fuerza y resistencia. Un máximo de 40, un mínimo de 30 segundos se trabaja a través de ejercicios que ya ustedes conocen y que han visto en las clases que hacemos de funcional. Eso es, en realidad, el entrenamiento funcional. Algo que, si se hace muy bien, no te va a lesionar. Algo que te va a ayudar como base fundamental para otros deportes. Es decir, que si tú eres básquetbolista, pues vienes acá, haces funcional y te va a servir para ganar mejor cardio. Si eres voleibolista, si eres jugador de fútbol, pues vienes acá y con el funcional vas a ganar mejor resistencia cardiovascular. Y con eso, pues vas a llegar a aguantar más el tiempo que estás jugando un partido de fútbol. Eso es todo por hoy, mis queridos amigos. Espero que les haya servido. Si les gustó, denle un like o inscríbase a mi canal. Aprete la campanita para que cada vez que yo subo un video, ustedes lo puedan disfrutar. Este es el canal de Walner Jaramillo y muchas gracias por haber estado conmigo. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!